¡Hey! ¿Qué tal aguiluchos? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Aguila CalvaFey y hoy vamos a ver alguna forma para subir más rápido de nivel en esta temporada 2 de Fortnite capítulo 2 Se preguntarán por qué nos interesa subir rápido de nivel y pues pueden haber muchas opciones pero una de las más importantes es poder obtener todas las recompensas del pase de batalla y también lograr desbloquear todas las skins de oro Son estas que estamos viendo justo ahora que son Midas, Sky, Miausculos, Tenetina, Brutus y el agente banano que es la más difícil porque nos exige llegar a un nivel 300 Pero antes de comenzar vamos a ir primero a la tienda de objetos Considera utilizar mi código AGUILACALVAFAIL Damos en aceptar y luego verificamos que esté puesto acá arriba Recordándole que pueden enviar captura de una compra utilizando el código AGUILACALVAFAIL a mi cuenta de Instagram o de Twitter que se las dejo aquí abajo o también tienen los enlaces directos en la descripción Ahora vamos a ver el ganador del gesto para este video Si aún no sabes cómo ser el próximo ganador de un gesto pues lo que debes hacer es muy sencillo Ir a la caja de los comentarios abajo y valga la redundancia dejar un comentario y tu idea de Fortnite He comenzado esta iniciativa unos cuantos videos atrás y para que sigas realizando estos regalos en próximo video lo que debes hacer es apoyar el canal suscribiéndote, dando like y comentando Bueno hoy ha tocado regalarle un gesto a ROKE668 y se va a llevar este gesto de 200 pavos Yo iba a hacer uno de 500 pavos como mencioné en el último video pero dije que tenía que llegar a unos 100 likes y aún no ha llegado así que vamos a dejarlo en 200 pavos y si este llega a 100 likes el siguiente gesto será de unos 500 pavos Ahora sí comenzamos con los tips para subir nuestro pase de batalla más rápido para subir de nivel más rápido Obviamente para esto lo que debemos hacer es jugar mucho al Fortnite ya sea en partidas solitarios, dúo, escuad o hasta en el mismísimo modo de refriega Muy importante es abrir la mayor cantidad de cofres posible ya que cada vez que abrimos un cofre nos obsequian una cantidad de 130 de experiencia y vamos a recibir más si abrimos 3 o 4 cofres en una misma partida o más de 4 cofres quise decir en una misma partida porque vamos a obtener la mención chatarrero que nos obsequia 150 de experiencia de igual forma lo vamos a hacer con las cajas de municiones ya que estas también nos obsequian un poco de experiencia que son un total de 95 lo importante es acumular toda la experiencia posible que podamos en la misma partida aunque sea muy poca dices abrir cajas de municiones 95 experiencias esto que me va a ayudar pero si abres unas 10 cajas en una partida son 950 experiencias que estarías recibiendo ahora bien si jugamos en solitario trata de quedar siempre dentro de lo que es el top 10 porque así vamos a obtener medallas de menciones y estas nos van a generar más experiencia en el peor de los casos aquí yo he hecho una muestra y se lo voy a dejar de fondo esta pantalla este gameplay si no realizas ni siquiera una kill pero quedas dentro del top 10 te vas a llevar 1555 de experiencia por supervivencia pero si haces lo mismo en el modo refriega tu equipo ganando la partida de igual forma sin realizar ni una sola kill te vas a llevar 1835 de experiencia solo por supervivencia así que se recomienda jugar mucho más en refriega para subir de nivel más rápido sin embargo jugar el modo que tu quieras eso queda a tu decisión entonces en resumen hasta el momento abres todos los cofres no lo destruya aunque sea más rápido para ti recoger el loot porque lo que necesitamos es agarrar las experiencias para ello registra también cajas de municiones gana etiquetas de menciones y queda dentro del top 10 o mucho menos si es posible hasta ganar partidas o si no juega mucho a refriega realiza más de 10 kills también ayuda, realiza mucha asistencia y así vas a estar obteniendo experiencia en gran cantidad pasamos a otra forma de subir rápido de nivel y este realizando todos los desafíos de Fortnite ya sean los diarios que lo tenemos aquí en la pestaña de pase de batalla a la izquierda o los que van apareciendo semanalmente como el de completar el informe de Brutus aquí arriba puedes ir a ver cómo completar estos desafíos si aún no lo has hecho y de hecho ya casi está saliendo lo que son los desafíos de la semana 2 así que vas a estar muy atento porque lo voy a subir aquí en el canal así que ve, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que te avises cuando se suban los desafíos de informe de Brutus semana 2 por último y la más importante son las monedas de experiencia que tuvimos en la temporada pasada y ahora han agregado unas nuevas monedas pero antes de ir a hablar a ello suscríbete ya está aquí Lucho gracias por suscribirte pero recuerda activar lo que es la campana de notificaciones dar like a este video y comentar de hecho préstame atención para que comente sobre lo que está pasando en esta situación escuche muy bien si usted solicita una pizza con extras de pepperoni y al recibirla abre la caja y ve que esta pizza no tiene pero nada de pepperoni que haces devuelves la pizza o deja abajo en los comentarios lo que tú harías en esta situación ahora sí las monedas de experiencia son cuatro tipos de monedas tenemos la verde azul morada y una naranjada que se supone que debe ser la legendaria al final del video les voy a dejar con una imagen que muestra todas las ubicaciones exactas de estas monedas de experiencia cada fragmento de moneda nos da un total de 125 de experiencia las monedas verdes y azul son las que más hay por todo el mapa algunas están visibles otras ocultas solo se deben tomar y ya está las moradas al recogerla se riegan en fragmentos que debemos coger rápidamente porque si no desaparecen y vamos a perder esta experiencia que nos da la moneda así como vemos en el video de fondo entonces la recomendación para cogerla toda y no perder ni una sola moneda de experiencia es encerrándola en una caja así como vemos que estoy haciendo aquí construyendo un cuadrado alrededor de ella una pared un costado con un piso o algo así como ustedes lo quieran hacer pero encerrándola porque de esta forma todas se van a quedar en un solo sitio y la vas a coger muy rápidamente y por último tenemos la moneda legendaria que la vamos a conseguir en el nuevo lugar emblemático la gruta esta es la rareza más alta de la moneda y actualmente solo se puede encontrar en ese lugar esto está dentro de la bóveda para ello debemos localizar a Bruto quien es el jefe de esta ubicación eliminarlo y tomar la tarjeta de acceso si aún no sabes cómo ingresar a una bóveda secreta de Fortnite aquí arriba puedes ir a ver cómo ingresar a las bóvedas de Fortnite estas bóvedas secretas bueno aquí Lucho esta es la forma de subir más rápido de nivel para poder obtener todas esas recompensas del pase de batalla y lograr llegar a ese nivel 300 para obtener todas las skins en su estilo dorado ahora te voy a dejar aquí con la imagen de donde se encuentran todas las monedas de experiencia sus ubicaciones exactas en una sola imagen gracias por ver el video nos vemos en una próxima chao ¡Suscríbete al canal!